Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de MDQPIN Video distinto, video raro Hoy un video distinto, estuvimos hablando ya hace unos días Y decíamos, hoy nos van a ver en un formato que no es el común Siempre estamos de jodas, y que no sabemos hacerlo tampoco Y hoy vamos a hacer algo que lo hacemos con muchas ganas Con más compromiso que conocimiento Porque nosotros no somos entrevistadores No, hemos entrevistado a algún dueño de fábrica de callas, esas cosas Pero bueno, estamos, realmente queríamos hacer nuestro homenaje Por los 40 años de las Islas Malvinas Y realmente tenemos acceso a un héroe de Malvinas Entonces no es algo que lo vamos a hacer Como hacemos siempre, las cosas muchas jodas Que no es fácil, no ha dado muchas notas Estamos hablando del brigadier retirado Daniel Paredi Que lo tenemos acá, dos cuadras Para mí es un vecino Lo veo para mí, le digo, por ahí En realidad habría que tratarlo de usted Por su cargo de brigadier y por todo Para mí es Daniel O sea, se me va a escapar 10.000 veces decirle Che, por ahí no tomamos conciencia de quién realmente fue para eso Sí, yo estuve, vos sabés que recién cuando venía tuve unos kilómetros Para venir pensando Y yo digo, qué compromiso, porque qué pregunta inteligente uno puede hacer Que ya no le hayan hecho O que le hayan hecho, porque de hecho estuve muy tentado de mirar la entrevista Le vamos a hacer alguna que sea inteligente Pero creo que la charla va a surgir sola Tiene que fluir Y que bueno, lo vamos a hacer con ganas Yo creo que anoche un suscriptor en el vivo dijo La tienen que hacer de argentino a argentino Y en el caso mío de piranero a piranero Sí, sí, sí Así que bueno, vamos a tratar que salga bien Vamos Sabemos que no es lo normal que hacemos en el canal Va a ser serio, va a ser serio Estamos hablando de una guerra Va a ser serio Hay gente que por ahí no la va a mirar o no Yo creo que sí Nosotros tenemos mucha confianza en nuestros suscriptores Esperemos que les guste esta nota Y vamos a ver qué sale Acompáñennos y darnos ese soporte que siempre Que nos falta hoy Porque vamos medio apocados me parece Vamos medio como que no sabemos lo que vamos a hacer Porque no es lo nuestro Pero bueno Vamos a meterle garra Vamos a ponerle el pecho Miren qué lindo muchacho Sí, esto se inauguró hoy Ah, mirá qué lindo Mirá, filmalo desde acá Porque si no, no se le parece una pechera Se inauguró hoy Acá estaba ya el... Ponerte un poquito más de costado El soldado hecho en una artesanía en hierro Es el mismo que hizo la gallina Exacto Y hoy inauguraron esto Que la verdad está muy lindo, muy bien éxito Sí, sí Por los 40 años Bueno Vamos a hacer la nota más, Daniel Vamos muchachos Bueno amigos Y aquí nos encontramos con el brigadier Daniel Paredes Muchísimas gracias, Daniel Por recibirnos Muchas gracias Un honor para nosotros Ya le dijimos la presentación No es una cosa que estamos acostumbrados a hacer una entrevista A una personalidad En este caso de mi pueblo Pero o sea, yo te voy a hablar de Che Aunque tu cargo jerárquico tendría que decirte Pero para mí seguí siendo, Daniel Por supuesto Nos empezamos cada rato Se cumple 40 años de la gesta de Malvinas Es una cosa que nosotros Lo de nuestra edad Yo tenía 13 años Lo viví de otra manera No de la tuya Ni del resto de los mortales Que nos fuimos a la guerra Pero bueno Es un numerito 40 años Así que te queríamos hacer varias preguntitas Por ahí si podemos Sin hacerla hablar No sé si mi compañero Se tendrá alguna para arrancar Yo estoy En realidad Yo venía pensando Yo venía pensando Que cosa que no somos un país En general Con una formación bélica demasiado extensa A nosotros Historia Como de una formación Y esto es contemporáneo Pero incluso hoy Cuando hablo con físicos Me cuesta Explícame todo Porque vive en un mundo Donde no les pasa por la cabeza Sin embargo Vos tuviste que enfrentarte a esto Pero Yo digo volarte Es preguntarte ¿Cómo te nació el deseo de volar? Ah bueno En realidad Y que se va a levantar mucho Va a ser mi hermano Roberto Porque Como él era hermano mayor Hace muchos años En Corregida Acá a 20 kilómetros Hacían vuelos de agotismo Creo que fue un pequeño festival Hacían vuelos de agotismo Entonces Mi padre En algún momento Dice ¿Vienes a volar? Dijimos que sí Como todo chico Y este Y nos llevaron a volar Un agotcito Creo que en un peado O desenpeado azul Había un Normal Chiquito De lo que Cuando atarrizamos Yo la verdad que Me invitaba a ver Las cosas que me veía Pero nada más que eso Pero a Roberto Mi hermano mayor Dijo A partir de ahí Dice Yo quiero ser Quiero ser Quiero ser Y a veces Que le pasa A los vamparros menores Siguen el ejemplo Del hermano mayor Entonces Dije yo Yo también quiero ser Quiero ser Quiero ser Que fue una Una idea loca De ese momento Y después Fue cambiando Esos segmentos Cosas de chicos Pero yo seguí con la idea Era como que Me había quedado La idea De ser De ser piloto Bueno Llegó un momento Ya secundario Inclusive Yo me parece Como que Cuando me hacían Algún test De De hablar De que es lo que uno proyectaba Hacia el futuro Yo como que Cuando daba la pregunta Para que me diera Como que yo quería ser aviador O sea A menos Como que estaba Muy convencido Me hacía talpa A mí mismo ¿Cierto? Y bueno Y entonces Me dijeron Que si querés ser aviador Tenés que ir a la escuela de aviación Que está en Córdoba Mi madre por supuesto Cuando me escuchó Que yo seguía Con esa idea loca De ser aviador No quería saber nada Nunca me lo dijo No sé O sea que quería que fuera médico No sé por qué Pero no quería que fuera aviador Por el peligro Que eso implicaba Y este Bueno Mi padre me ayudó Me acuerdo Acá en el escritorio Que había Otra Otra distribución Haber llenado Mi padre El formulario Para ingresar A la escuela Y también De acuerdo Era un día Más o menos Al mediodía Que llegó el cartero Con un sobre Grande De color marrón Que Me mandaban Los programas Para estudiar Para poder ingresar A la escuela Así que bueno Así fue Pero siempre Tu idea era O sea Capaz que nunca lo proyectaste En esa época Llegar a Marilón de Guerra O era piloto Era piloto Pero yo en realidad Es como Puede ocurrir ahora Cualquier chico Que está en el secundario Y dice Yo quiero ser contador Pero en realidad No sabe mucho De números O quiero ser abogado Y no sabe mucho De leyes Uno como que Tira una idea Por supuesto Que yo tuve La gran suerte De que Como ya Más o menos Yo tenía decidido Qué hacer Mi padre Me pudo pagar Un curso En los cursos Pero no era mi edad Entonces Me inspiré En el de los cursos Y se tomó En el examen Cito físico En ese momento Estaba Juan de Rovira Que tiene un negocio A veces En la Casa de Villanera En Vidal Y Gómez Andrés Gómez Que tenía un tajercito Que se hacía hace unos años Excedente De personas Dos Realmente Me trataron Como un hijo Porque No Yo era muy chico Yo tenía 17 años Así que ellos Me cuidaban Yo no sé Si mi padre Los había amenazado A los dos Pero bueno Siempre me trataban Muy bien Así que bueno Empecé a volar En Vidal Y yo ya fui A Córdoba Con experiencia Como piloto Por supuesto Que es otra cosa Totalmente distinta Y bueno Llegué a Córdoba En el año 73 Me fui con Otro chico Que había intentado Ingresar el año anterior Tenía un problema de vista No sé si Lo conocen A Daniel Como Kivic No Creo que es el director De la empresa ZAMAC Está de Apulance Al CIMAC Entonces bueno Como ya tenía experiencia Bueno Me acompañó Y él también Intentó Reingresar Pero él tenía un problema De En la vista Así que eso No se podía ver Tenía un problema Que ahora no me sabe No Porque no se escuchaba Lo voy a acordar Era el tonico Se confundía Los colores En este caso Uno No puede tener Este tipo De problemas Así que bueno Fuimos a Córdoba Tomamos el tema Marcos Plata Me acuerdo Clarito Y mi padre Nos llevó El auto Hasta Mar del Plata Y después nos vino Compariando por la ruta Este Con un torino blanco Con el techo negro De acuerdo Claro O sea Bueno La última salud Que me hizo Fue En el cruce En el 55 Para que va a Alcarza Y nos salvó A los dos Ahí se va A Buenos Aires Y sin un cambio De máquina Y llegué a Córdoba Por supuesto Que más acá De la zona No conocía demasiado Así que Llegar a Córdoba Era algo Más distinto Y de ahí Eso fue Del 73 ¿Y en qué año Regresaste? Nosotros Ahí Nos tomamos un examen Teórico Y además En la Centro de Música Eso físico Por ver las condiciones De vida De vista De capacidad Que no hubiera Ningún inconveniente Y además Algunas exigencias físicas Me acuerdo En ese momento Entramos Casi con los 400 Aspirantes Y bueno Más o menos Finalizado todo Quedamos 180 Por supuesto Por supuesto Hice 4 años De carrera Y ahí terminamos En el 180 63 Bueno Yo intentaba Hacer lo que más podía Y quería ser piloto Entonces De esos 63 Algunos tenían Ser ingeniero Otro La mayoría Quería ser piloto Bueno Yo quedé dentro Del grupo Que podía ser piloto Entonces hice el curso Del año 77 Ahí mismo En la Escuela de Visión Militar Ya como oficial Que duraba Un periodo De un año Un periodo De un avión A pistón Y luego Había una reacción Bueno Me fue bien Y este Y a partir de ahí Nos destinaron A lo que habíamos dado Este Mejorcito A Mendoza Donde está la Escuela De Piloto de Combate Así que bueno Para allá fui Me había casado En ese momento En curso y curso Me casé Con una piranera ¿No? Sí, sí Por supuesto Yo no hubiera elegido Otra persona Que no fuera acá Así que este Tuvimos 10 años De novia Nosotros hasta que Me casé Y bueno Afortunadamente Hice el curso De piloto de combate Y ese mismo año 78 79 Nos desplegaron Primero acá también Y después Fuimos arriba Porque ahí Este Casi tuvimos El conflicto Con Chile Con Chile La Correva La Lennox Y la Picton Entonces Ya estaban Ya estaban Preparados Para la regla Casi llegamos A Casi llegamos a A los más Tengo amigos Submarinistas Que estuvieron Y estuvieron Ellos me jodieron Estuvieron en el sur En el fondo marino Parados un tiempo Esperando orden este Claro Sí, sí Hasta que Estuvimos muy cerca Su santidad Su santidad Su santidad Mató al Cardenal Sabore Y bueno Ahí Este Se cerró Un acuerdo Y ahí Quedó Bueno Pero tuvimos cerca Ahí en eso Y ya de ahí Fue esa quita En la marina Y 78 O 83 Si yo quería ser piloto De combate No sé O sea Te digo con sinceridad Yo quería ser aviador El hecho de llegar A ser piloto de combate Fue un poco La consecuencia Del esfuerzo Este Y del empeño Que lo reconía Yo no Te voy a hacer una pregunta De la total ignorancia Supongo que Dejan subir A un avión de combate Alguien que ya viene Que pasó todas las pruebas No, no Por supuesto O sea En el camino Durante los Primero La selección Cuando uno ingresa A la escuela de aviación Durante los cuatro años Donde la regla Para que uno llegue A ser oficial También hay una selección Y mucha gente Se rellena Durante el curso De piloto de garrón En Córdoba Vuelve a la selección Y muchos Se dan cuenta Que esa no es Su profesión O la habilidad Que él creía Que tenía Para volar En un avión Entonces No supera las pruebas ¿Qué velocidad Desarrolla? Por ejemplo Abriendo un alto En una luna ¿Qué desarrolla? En combate ¿Qué velocidad llega? En los 850 900 Lo que pasa que Al estar en el sur Con el aire Más denso Más grueso El motor Rinde mucho más Que si uno va En un lugar Que hace mucho calor Donde el aire Es mucho más fin Yo estuve Estuve le echando Me preparé Estuve le echando Y decía que por el tema De que había que rebastecer Un vuelo No podían desarrollar La máxima velocidad A poco Por el consumo Con combustible Consume mucho ¿No? Bueno Si Yo Respecto al avión Que yo volaba En ese momento No me acuerdo Muy bien Porque Pero consumía Si me acuerdo Perfectamente Del Mirasca Después volé Al año siguiente En el 83 En Tandil Hasta el Hasta el 90 Porque yo tuve 6 años Que en Tandil Y después me fui a Rio Acero A salir por dos años Y seguí volando El mismo tipo De avión Es un avión Que consume mucho El avión en sí Sin tanques externos Tiene 3.600 litros de combustible El avión es prácticamente Motor Y con todo Todo tanque Se puede decir Claro Detrás del piloto Hay un tanque De 500 y pico litros Las alas Son tanques de combustible Y la parte de abajo Del motor La cola También es combustible Para que vean Cuanto consume el avión Nos pone en marcha Y el garantín Normal de un vehículo Esas mil vueltas Son 12 litros por minuto Ah, pero es una barbaridad Si uno acelera A pleno Ya Acelerado al piso Como decimos En los febreros Son 100 litros por minuto Pero esta avión Tiene una característica Que tiene La postcombustión Que es Los gases mal quemados Del motor Salen Hacia el cono de escape Pero hay unos inyectores Donde se demanda Combustible a presión Se pulveriza Entonces eso se vuelve A inflamar Y produce El avión Tiene 3.500 kilos De empuje Y esto le da Unos 1.500 kilos más Bueno, eso lo hace Economizó un poquito No, no Yo cuando Quiebro Normalmente La terminología nuestra Quiebro El acelerador Ahí Enciendo La postcombustión Ahí De gastar 100 litros por minuto Pasó a gastar 150 litros por minuto ¿Ok? Claro Y si lo pongo A pleno Son 300 litros por minuto O sea Cuando veía un misil Atraga Estaba a lo loco Siempre Gastaba O sea Uno no puede Andar ¿Cuánto que no se llegó A la estación de servicio Y un pago ¿Te acordás la sensación Que te despliega Que el ministro Ahí hizo El conflicto Malvinas Ustedes ya estaban Desplieados En el sur A nosotros nos tocó Porque A raíz de Lo que le comenté Recién En el año 78 En el 1779 Estuvimos casi En un conflicto Con Chile A partir de ahí La fuerza aérea Dijo A los mil pilotos Le falta Que conozcan Mejor O sea A partir de ahí Comenzó A mandar los escuadrones A ellos En el escuadrón Por un mes Un escuadrón Y un mes El otro escuadrón Y otro mes Y así nos habíamos Cada tres o cuatro meses Y volvíamos al sur El escuadrón Se podía dividir En dos o en tres Van un grupo De diez días uno Diez días el otro Diez días O va todo el mes Todo el escuadrón Luego van quince días El escuadrón Milo De Mendoza Este Había empezado Me parece Los primeros días O el diez más o menos De marzo Vía desplegado Yo no estaba Dentro de ese grupo Porque como mi señora Había tenido A fines de febrero Familia Me dieron la posibilidad De quedarnos día Acompañándome Acompañando a mi señora Así que El grupo Donde estaba yo Llegamos a Río Gallegos El día Treinta de marzo Así que Estábamos allá Estamos preparándonos Hacíamos algunos vuelos Para familiarizarnos Con la zona Porque hay un lugar Que hay mucho viento Inclusive En época de paz Si hay viento Más de Veinticinco Rodos Con casi Cincuenta kilómetros De viento No volábamos Porque en el caso De tener una fase Y tener que Eyectar O sea Abandonar el avión No hay problema Cuando uno está río Cuando llega al suelo El viento te arrastra Y te puede matar Entonces Teníamos esas condiciones Volábamos No volábamos Depende de la meteorología De la meteorología Así que nosotros El 2 de abril Nos sorprendió Como a todo El común de la gente Acá en Argentina Es más El día anterior Casi treinta y cinco años Después Había un avión nuestro Un avión fotográfico Pero después sabía Que había volado Sobre en Balvinas El día primero Tomando fotografía Y había Aterrizado En el primer ayer Porque nosotros No sabíamos nada Así que bueno Fue muy secreto Para nosotros No para Margaret Thatcher Porque Margaret Thatcher Tomó conocimiento De que íbamos Para ellos En bañerla de gita Para nosotros Recuperar la cita Esto se muere Me quedé con los Tecnólogos Que trabajas Yo estaba en la escuela Yo estaba caminando Vos fijate En mi clínica Hay cosas que a uno Me quedan en la casa Yo estaba Estábamos paseando Habíamos venido En el cocheado Mar del Plata Paseando Y estaba Seguramente Por Semanas Santa Sería algo de eso Estaba paseando Por el puerto Por la banquina vieja De pescadores Y dijeron Recuperamos Y yo era muy chico Pero cuando Es un conflicto Me quedo grabado Por supuesto Que ese El tema Malvinas Siempre es una Causa nacional No sé si Usted era La maestra En el grado En mi casa En todos lados Estas cilas Son nuestras Entonces Es como cuando Uno Es como la religión Uno lo toma De chico Y siempre queda Sí, exacto Ahora ¿Cuántos kilómetros Hay desde donde Donde vos salías Con el avión Hasta La zona de combate Que era ahí Al alrededor del Malvinas Desde San Julián Yo estaba en San Julián Que está en la provincia Santa Cruz Hasta la cita Son 600 kilómetros Puedo ir unos 120 kilómetros Hasta el puerto argentino Y si no a veces Uno tenía que atacar Un poco más lejos O sea que vos tenías Que reabastecerte En vuelos Si o si Porque iba hasta acá Y no teníamos Mútiles A veces Nosotros que hacíamos El avión Tiene ciertas condiciones O sea Yo le puedo Correr muchas cargas Bélicas O bombas Y El avión Tiene Una limitación Del peso Del despegue Entonces Lo que hago O le pongo Más bombas O le pongo Más combustible En el caso Del avión nuestro Que podía Reabastecer En vuelos Y yo Le pongo Más bombas Y lo saco Con poco combustible Es como el autofórmula Uno ¿Es cierto? Y este Y lo mando acá A mitad del charro Como decíamos nosotros Ahí está El avión Reabastecedor Y ahí Completa El avión De combustible Y por eso también Hay ciertas Limitaciones Porque Si el avión Está muy pesado El avión Para mantener La misma velocidad Que el avión Reabastecedor Que es una La rigureza Este El avión Se empieza a sentar Para mantener La La velocidad Y En el Hace un momento En que El avión El avión Pierde sustentación Y se cae Entonces Le pedíamos Al Reabastecedor Que hiciera El Reabastecimiento En el tobogán Le daba El 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 Casi 500 Y Un Kilómetro ¿Cierto? Que aumentara 100 Ludo En la Vampera Descendía Así Entonces Hacíamos El Reabastecimiento En el Escenso Porque Nos daba Un Chambuí Para Para No caer Bueno Acá sí Yo estaba Totalmente Loco Pero bueno También Bueno Primero 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 Te dicen Bueno Estamos en Carra Primer Misión Que Que Tuvieron Que Hacer La Primer Salida Yo Estaba Pensando Y cuando Vení Debe ser uno De estar tan Profesional Tan Concentrado En la Misión Que no De dar Margen A pensar Otras Cosas Pero Pensaba Otras Cosas Pensaba Otras Cosas Cuando ibas La Mina A la Silla Concentrado Totalmente Yo En el Comento Que Ahora Empezaba A hablar Un poco A ver Si nos Mantiene Si Otras Cosas No Si No 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 Para Nada Yo Fui Delante La Primera Escuadrilla Desde Escuadrón Que salió Para Atacar Unas Fragatas En La Proximidad De La Isla Que Estaban Caminando A Nuestras Bases Despegamos Hicimos Revejecimiento El Pueblo Llegamos A determinado Lugar Comenzamos El Descenso Nos Juntamos Y Empezamos A A Cruzar La Isla De Gran Marina Casi Por El Norte Por Dentro De La Isla Para Evitar Digamos Que Los Radar De Una Fragatas Que Estuvieron Por Ahí Nos Detectaron La Orden Que Teníamos Nosotros Es Ustedes Despegan Y Cuando Lleguen Allá Se Ponen A Orden Del Radar De Malvinas Que And I'm A Mandar A Donde Estuvieron Las Fragatas Entonces Bueno Llegamos Casi En Estrecho San Carlos Y Nos Dicen Vaya A A La Isla Borbó Entonces Empezamos A Buscar Nosotros En el mapa Ustedes Imaginen Que La Cabina Nuestra Es Es Nosotros Llevamos El mapa Doblado Es Un mapa Grande Así Lo Llevamos Doblado Pero ¿Qué Pasaba? La Fuerza No estaba Preparada En el Principio Para Este Tipo De Erras Porque Por Un Decreto Presidencial O En aquel Momento Hubiera sido La Junta Estaba En Galina En El Momento En 69 El Había Dado Responsabilidades A Cada Una De La Es Ejercito Una Responsabilidad Del Territorio Nacional Y Por Su Punto La Isla Considerábamos No Es La Marina El Mar Argentino Y La Parte Del Océano Que Nos Correspondía Incluyendo La Isla Pero Fuerza Ella La Responsabilidad Que Tenía Era Sobre El Aero Espacio Sobre El Continente No La Parte Del Mar Teníamos Un Pedacito De Mar Que Tenían Unas Dos Semillas Que Son 20 25 Kilo Ose Que Nosotros Más De Ahí No Teníamos Responsabilidad Cuando Se Produce Todo Este El Tema De Conflicto Fuerza No Quiso Quedar Fuera De Esto Entonces Nos Encontramos Con Que Íbamos A Hacer Un Compate Contra Unidades Navales Pero No Conocíamos Nada No Teníamos La Carta Correspondiente Con Mayores Detalles De Donde Estábamos Y Tampoco Conocíamos Si Una Fragato No Saben Que Un Barco Pero Saben Que Es Algo Que Está Ahí En El Água Y Que Puede Tilar Pero Inclusión No Teníamos Los Trajes Especiales Para Que Cuando Uno Cae Al Agua Sobrevivir Más De Cinco Minutos Sin Movil Cae Al Agua Y El Frío Le Produce Una Parálisis De Un Ataca De Corazón Y No Se Raje Así Que Es El Tener Día Nos Dice Bueno Vaya La Vida de Borbol Empezamos A Buscar El Jefe De Escobrilla La Escobrilla Está Compuesta Por Cuatro Riones El Jefe Que Tiene Más Experiencia Le Sigue El Tres Porque Serían Dos Secciones El Uno Y El Dos Y El Tres Y Cuatro El Tres Que Sigue Experiencia Y El Tres Dos Y Cuatro El Pobre Cinto Digamos Que Vas Atrás No Es decir Que No Tenga Experiencia Pero En General Es Que Menos Experiencia Tiene De De Ellos De Los Cuatro Entonces Para Los Chicos que Están Viendo Estamos Hablando De Un Momento Donde No Era Digital Como Ahora El Mapa Que Están Hablando Un Papel Era Un Papel No Era Una Computadora Como Se Imaginarán Ahora De Todas Maneras Nuestro Sistema De Armas Teníamos Lo Que Sería Un GPS Que Era Super Avanazado Que Llamaba Ovega Un Sistema Que Usaba Antenas Que Están Instaladas Alrededor Del Mundo Me Acuerdo Entonces Eran Siete O Nueve Una De Esas Antenas Que Estaban Interconectadas O Estaban Interrelacionadas Y Coordinadas Este A La Milésima De Segundo Porque Estaban Con El Navegador O Navegador O Este Sistema Estaba Un GPS Pero Necesitaba Esas Antenas Por Supuesto Que Siendo Un Poco Más Al Detalle Este Sistema Descartaba La Tres Antenas Que Estaban Alrededor Del Punto Y Triangula Y Lo Da La Posición Entonces Con Eso Uno Da Coordeladas De Latitude De Doctitude Y Puede Llegar Al Punto Con Un Kilómetro De Dos Kilómetros De Diferencia Así Que Este Es Del Caso Nuestro Sistema De Pero Bueno Nosotros Fuimos Ahí Y Se Pasan A La Isla Borbón Buscamos En Otro Rasante Este Entre En Un Valle Y Con Nubes Arriba Nuestra Entonces ¿A qué? ¿A qué? Ya que Hice Que Eso Trataba De Buscar En El Mapa Que Nosotros Llevamos Siempre Sobre La Pierna A Ver Si En 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 Teníamos El Traje Antie Antie Posición Y En Un Momento A Nunca Tuvimos Las Bombas Este Precisas Para Un ataque A Un Esbracata Tampoco Teníamos Las Cartas Entonces Le Dijimos Al Radar Que Nos Lleguera La Coordenada Para Ponerla En El En S GPS D Omega Y Dicen Nos S Jodan Porque Estaría Dando Información Al En En Así Que estuvimos dando vueltas y ataqué le dice la número 3 que estaba en contacto con el radar dice hagan 180 grados volver hacia atrás eyecten todas las cargas tirar las bombas y los tanques de combustible y vencen de peso porque tienen una patrulla aérea de combate se les llama patrulla aérea de combate eran los hargers que venían con misiles hasta acá así que pegamos la vuelta el jefe de escuadrilla dice no tiremos ni los tanques ni las bombas porque pasado mañana nos quedamos sin nada y se terminó la guerra para nosotros así que dice bueno, peinan todas ciegas ciegas quiere decir juntarnos muy pegaditos porque nos teníamos que meter en rubro entonces uno tiene que ir volándole al otro adentro de rubro y prácticamente no se ve y el 3 que nos dice bueno, están a 11 millas están a 9 millas están más cerca pero ahí la adrenalina supera el miedo o no se puede decir yo yo no sé si lo más nosotros por supuesto el jefe de cuadrilla ahora falleció hace un mes y medio atrás una persona muy querida él estaba preocupado por nosotros yo estaba preocupado por formar yo lo que me decía el 3 no es que yo sea más valiente no, sería un inconsciente no, sería un inconsciente entonces entonces se nos venían pegando hasta que bueno nos juntamos y entramos en en rubro ahí creyendo que bueno que no nos iba a agarrar en el puerto se ve que se dio cuenta de que nosotros estábamos escapando y se volvieron para ir hacia otro sector y combatiendo con otros aviones porque hubo algunos combates aéreos un combate en dos milagros a uno de los pilotos de milagros le pegaron con un visil lo de arriba no se pudo y ya está y el otro piloto se terminó el combate no lo pudieron de arriba pero se quedó sin combustible que es un avión que no puede hacer en vuelo y no le daban el combustible para poder llegar a la pista cayó entonces no nosotros teníamos bien claro en principio que había cuatro lugares que no podríamos ir puerto argentino un gris o la base cóndor que estaba sobre la isla de soledad y del otro lado pegado sobre el canal de San Carlos estaban puerto Jóvar y puerto Fox eran sectores que nosotros prohibido de vuelo que no podíamos pasar por arriba de ese sector este piloto que es un piloto que era de colores dice si yo en la luna estoy en perfectas condiciones ¿por qué me voy a llenar y voy a tirar el arma? entonces ¿qué hizo? intentó aterrizar el puerto argentino contamos la suerte que otra de las fallas que teníamos las fuerzas armadas en aquel momento era que no trabajamos con la misma frecuencia de radio entonces la gente del control de fuerza aérea dio a las baterías aéreas de fuerza aérea tenían una frecuencia que no tirara pero no puedo decir de aro de marina y de aro de jersa entonces cuando el bugale viene a aterrizar para tener menos pesos es esta hostila lanza los dos tanques de 500 litros que son tanques con una forma muy perfilada que se recicula una bomba porque esos tanques al avión le permite superar la velocidad de sonido y poder compartir entonces cuando el viene en final para aterrizar lanza se le prenden los tanques y la gente de abajo pensaba que no es bomba pensaba que no es bomba inclusive los chicos de ejército los soldados los oficiales no tenían un conocimiento cabal del diseño de la figura de un avión para ellos cualquiera que andaba por ahí había entonces cuando fue aterrizar le tiraron con todo y lo derribaron entonces fue esa era una de las preguntas que yo tenía pensada ¿nunca pasó de que fueran a atacar y se encontraban que estaban atacando o podrían haber llegado a atacar con una fragata o lo que sea del mismo bando? fragata nuestra no porque no hubo ninguna fragata ningún destructor nada de la marina de la marina no porque la marina que era la que en directiva iba a enfrentarse con con la tax force la fuerza de la área británica le dieron la orden que se perpetraran todos y se fueron a Puerto Begrano Puerto Begrano para el campo de la guerra exacto el incluso que era Begrano lo que fue atacado fue la persona de inclusión venía para Puerto Begrano o sea la armada lo que voló fue o sea lo atacó fueron los aviones de la armada pero no la fragata así que pero de todas maneras hubo algunos barcos hay una patrullera de prefectura y algunos barcos no sé si de la marina mercante o algunos barcos auxiliares de la armada no fragata ni corbeta ni cruce no eran este tipo de barcos de apoyo en general que si fue atacado por un una escondilla de aviones de Villa Mariano de San Luis y que afortunadamente cayó la bomba y no explotó se quedó rodando a ver a la cubierta gracias a Dios y que susto para lo que estaban en el barco y por supuesto bueno y en cuanto al tema de que es lo que uno se entiende cuando nosotros volvemos hacemos abastecimiento en vuelo en septiembre de mayo y volvemos atravesamos bueno nos salvamos no atacamos la fragata pero casi nos bajan los papias y en ese momento los refugios estaban a más de unos mil y quinientos dos mil metros de donde teníamos nosotros el lugar de estar donde estaba la puerta de vuelo cuando nos llevamos nos bajamos del vehículo y estamos llegando ahí a la puerta de lo que es el aeropuerto nos dicen nos llevamos a García Puebla que es un muchacho que era de este que lo de la propia tropa de acá de Dolores ahora se publica un mirage sobre la ruta que va hacia la costa conmemorando el accionar el nuevo de Paco García Puebla y por otro lado al sur de la isla Soledad también le arribaron a un avión de un mirage que era lo que estaban acá en Tandis entonces ahí sí yo realmente me di cuenta de que esto venía en serio porque para mí ese vuelo con toda esa actividad para mí fue un vuelo de adiestramiento más como hacíamos nosotros en Mendoza en Córdoba en San Luis en Río Gallego en el norte era un vuelo más pero sí ahí fue donde realmente como que me hubieran pegar un cachetazo y se despertaba porque esto va en serio ya había muerto y gente compañero tuyo conocida nosotros somos un grupo muy pequeño en la fuerza aérea y nos conocemos todos no solamente los oficiales los que somos compañeros los superiores los subalternos sino también la familia con vosotros nuestra familia está lejos los abuelos los padres los tíos los primos están lejos así que para nosotros la familia es la gente la fuerza aérea nuestros hijos tanto a superiores compañeros más por supuesto pero a oficiales que son subalternos míos van a ser subalternos míos le llaman tío así hola tío ¿cómo estás? para nosotros que el hijo subalterno de un superior me diga tío para mí es un orgullo ¿no es cierto? y no nos mueve nada más que esa camaradería al momento de levantar vuelo donde estaba tu destino que estaba en Mendoza sí pero nosotros despegábamos en el despliegue nosotros mismos fuimos a San Julián no no pero tu familia en la Mendoza sí cuando despegabas en Mendoza te dolía más dejar a tu familia por lo que te podía pasar a vos o las dos cosas a la vez mirá vos decís por el tema de la guerra sí sí lógico tenía un bebé recién nacido tenía tres chicos estaba Nicolás Mariano gracias Nicolás porque gracias Nicolás estamos hablando con él ya que nos nombró gracias Nicolás un fenómeno le vamos a dar un poco protagonista eso claro no apareció todavía pero no no estaba bien con taekwondo este no en realidad a mí me sorprende la guerra estando estando en el sur estando en el río gallego después nosotros desplegábamos a mediados de abril más o menos el 16 el 6 de abril me lo voy a hacer un sobrevuelo sobre las Islas marinas ahí vi el pabellón nacional y realmente me emocioné esto es nuestro es que está gastando pero a mediados más o menos el 16 me desplegamos de río gallegos a a San Juan pero yo cuando me fui de Mendoza para mí era ir y tener una campaña de vuelo nosotros nos llamamos despliegue por 10 15 20 días y dejamos a mi familia por supuesto yo lo que sentía que mi pobre señora se quedaba con estos tres indios que normalmente siempre pasaba mi señora se entra y decía vos te vas y a uno le agarra fiebre el otro se golpea el otro se corta y si mientras estás vos no pasa nada pero vos te vas y comienzan todos los problemas claro pero no o sea miedo de poder a que te bajen no 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 yo te vuelvo a decir primero que yo fui para allá ¿cierto? sin que hubiéramos recuperado así ahora vos me decías ¿tuviste miedo? sí por supuesto y mucho pero cuando en general he hablado con otros compañeros porque nosotros después de la guerra no hablamos demasiado yo me he enterado de una vez pasado que era una charla así como vienen ustedes y me preguntan de ciertas cosas que no han pasado y que teníamos o por el tiempo o por el estrés del momento de atacar una fragata o atacar tropa o lo que sea se nos iba de la mente y no tenía otra imagen no tenía otra historia de ese momento después hablando con los compañeros yo lo vi de esta manera y yo lo vi de otra manera entonces ahora lo trata más o menos de compaginar un poco toda la... un poco de memoria selectiva también ¿no? trauma sí por supuesto yo voy a hacer voy a hacer un corte de cámara porque después si no se va a apagar y quiero que me conté una anécdota que ya me la contó tu hijo inclusive la escuché boca tuya en lo de tu tío Jorge yo era amigo soy amigo de tu primo Marcelo y en la zapatería ahí hace muchos años hoy hiciste un cuento que me lo volvió a repetir Nicolás en el museo de cuando tuviste el problema con el relojito de presión corte me hace la... sí vale bueno yo le comentaba que este si sentía de miedo sí y mucho miedo pero cuando era el momento del miedo nosotros normalmente estábamos charlando así con nosotros tomando un café o tomando nato o descansando y teníamos en esa sala de pilotos que llamábamos nosotros un teléfono a más neto si ustedes se acuerdan si hubiera visto la película compacta o algo por el estilo cuando le daban al marillo y que bueno cuando sonaba ese teléfono no volaba una mosca se te salaba la garganta ahí si te agarraba el miedo y sobre todo cuando vos estabas en el que llamamos nosotros el plan de vuelo que es un pisarón y yo me voy y vuelo a este 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 y después vuelo a este este ahora te tocamos solamente no sabía que estaba en la lista era tremendo el miedo general dice bueno listo está la misión tienen que ir a atacar hasta ahora entonces agarraban las cartas de la aviación que llamábamos nosotros este empezaba en este rumbo donde estaba el trabajador que había donde teníamos que ir donde íbamos a hacer más antes este las bombas que íbamos a tirar la depresión son palabras técnicas no es cierto para un piloto porque de acuerdo a la bomba que no tira este no tiene que tirar antes después más bajo más alto ahí no está que cosa después cambiamos ponemos todo el equipo y de ahí este hacer como dijimos en la reunión previa al vuelo o briefing dice bueno la frecuencia de la escuadrilla de los otros cuatro es tal que nos vamos a comunicar con el avión que va a hacer donde está la frecuencia y después con tal frecuencia con el radar con este o sea nos llevábamos una lista de nombre de frecuencia y cosas ya que yo no sentía me porque yo no estaba metido en lo que tenía que hacer después nos subíamos al vehículo que teníamos alrededor de 1.500 o 2.000 metros hasta los refugios y ahí si tenías un tiempo para pensar en tu familia qué estarían haciendo qué pasaría emocionando a todos tus padres en los tíos en los primos en los hermanos en todo eso pero una vez que te bajaba del vehículo de la camioneta y te ponías te estaban esperando los mercados por supuesto te ponías a recorrer al avión para ver que estuviera todo perfecto te subía y bajaba la cabina o sea eso era todo la parte profesional dejabas de lado todo ese miedo que tuviste cuando sonó el teléfono y todo el pensamiento para los seres queridos en ese trayecto de 1.500 o 2.000 metros entonces a partir de ahí uno se tenía que abortar al trabajo ¿no es cierto? de volar el avión y hacer las cosas como corresponden debes requerir una concentración total por supuesto si va volando encima bajito como volaba nos cuesta ir a encontrar el abastecedor conectarse con la canasta ver que no no perdiera combustible cuando le van pasando el combustible si aparte fue un montón fácil pero yo la vi en el museo y es así la canasta y tenía que embocarla arriba de 500 y se tiene que mover porque va volando pero bueno nosotros estábamos muy bien adiestrados inclusive nosotros hacíamos abastecimiento en los clubes no en la guerra pero si en las prácticas salíamos a volar de noche entonces el elércoles estaba en un lugar en un punto determinado y nos íbamos por la escuadrilla nos acercamos nos divisamos veíamos una cruz de llano olerco y después de a poquito nos acercamos hasta que veíamos la canasta y tratábamos de ver bravo con cargas en principio siempre con el elércoles era mucho más fácil a veces la primera es que intentamos hacerlo con otro avión de la misma característica pero claro como la manguera es mucho más corta uno recibe todo el choque del motor o correr en el moto detrás de un camión claro cierto entonces ahora le mueve eso es mucho más difícil pero lo nuevo es bastante más fácil no quiere decir que sea una no, no, no una pavada presión la que le gusta vamos a hacer no, no me hizo lo que es la pinta yo lo escuché a tu hijo con tal la confieso no salió ese video todavía lo tenemos un poquito reservado para salir ahora y la verdad se lo hizo escuchar a mi familia porque yo digo bueno Ebra sí eso fue el 8 de junio se produce un ataque en un próximo a Puerto Argentino al sur de Puerto Argentino en Bahía de Galáver ¿cuál es el tema? los ingleses que estaban en San Carlos sobre el estrecho de San Carlos ellos tenían que llevar tropa que eran escoceses hacia la proximidad del Puerto Argentino pero como los escoceses no estaban muy diestos no tenían buena preparación física la idea de eso era llevar un helicóptero grandes helicópteros desde Bahía de San Carlos a la proximidad de Puerto Argentino con el hundimiento del Atlántico en Peño se fueron los helicópteros que tenían que llevar a esa gente entonces como había mala tecnología que las nubes bajas que nosotros no podíamos volar decidieron sacar unos barcos por el estrecho por el sur de la cinta y llevarlo a Bahía de Verdad lamentablemente se ve que el rebrano pegado a los pulgares al meteorólogo británico porque la meteorología mejoró muy rápido y nosotros pudimos sacar un montón de escuadrillas creo que fueron como 16 18 aviones atacando y otros que hacían diversión no es que sigan a raíz sino lo que hacen es distracción distracción así que los aviones defensores se basan hacia eso cuando se escapan y dejan tranquilo lo que tienen que atacar es la franja así que yo estaba de turno a la mañana una escuadrilla y me dijeron bueno se tiene que ir en esta tarde si está todo perfecto se va a Mendoza a visitar la franja bueno desafortunadamente suena el teléfono no me acuerdo si era a las 12 o una o dos de la tarde que estamos ahí con la otra escuadrilla por supuesto no sé qué pasó una toco la noche si que dio la manijita si si no sé qué pasó es más el jefe de escuadrilla dice pero a esta hora que vamos a ir cuando lleguemos allá va a ser de noche y aparte también teníamos alguna diferencia con el tema de la escoleta para la bomba y esas cosas bueno salimos así que salimos hicimos reanestecimiento en vuelo nos fuimos hacia la cinta a una determinada distancia nos ya tiene todo controlado con el hilo comenzamos el receso previo a eso ya comenzamos todo el armamento y la maestra del armamento es la que energiza todo el sistema para después en un último momento tener que estar experimentando a veces muchas veces en ese caso uno conectaba y por ahí por un cortocircuito que es muy normal en aviones viejos o sea que hayan las bombas esto tenía que devolver eso lo iba pasando por la reguna este bueno esto es una de las cosas que yo le decía a veces que el estrés y el tiempo hace que uno este tenga un poco confusa la situación nos matamos este porque estaba con nubes gruesas y hasta muy cerca del suelo así que nos mandamos dos formaditos cerca y yo tenía en ese tiempo no me acordaba en qué misión era que yo lo tenía al numerario porque ya en este caso iba de tres y yo tengo que formarle al uno y el dos va del otro lado yo tengo que formarle al uno tratando de lograr lo menos posible para que el otro que va del otro lado tenga alguien a quien seguir que esté estable que se vaya moviendo porque si yo hago así amplifica el movimiento y llega un momento que te desorientas y te vas a parar a cualquier lado inclusive te podés matar ¿no es cierto? por lo que es la desorientación espacial así que bueno llegamos muy cerca cuando salimos de la nube estábamos muy cerca del agua nos separamos ya en posición para poder atacar y este por supuesto sin decir una palabra porque otra de las medidas que tenemos que tomar nosotros para que además de doblar bajo y no pasar por esos lugares que eran prohibidos era no hablar para que el enemigo no detectara nuestras comunicaciones entonces vamos en silencio me acuerdo que el jefe de cuadrilla está muy próximo al lugar de ataque y vemos detrás de una lomada una columna de humo entonces me mira a mí y me dice me hace estacente ¿se ve? ¿de avión? ¿había un avión? sí estamos ahí al lado a 10 metros sí pero van muy ligero es que es que me encanta pero este es que no hubo todo ¿no es cierto? entonces me acuerdo que me mira a mí y yo venía a la izquierda y me dice no se le hago así que había visto la columna de él él por supuesto estaba con el visor oscuro ya para eso tenemos dos visores uno oscuro y uno blanco para volar de noche o para volar de día les comento esto porque después yo cuando gracias a Dios volvimos todos pensando que no volvía nadie dice no nos mandaron a hacer el ataque de noche y yo pensé ustedes teniendo el visor oscuro ¿cómo no van a creer que estaban de noche? yo le dije que tenía el visor claro bueno ¿el que visor era? exactamente así que bueno cuando estamos próximos a atacar ahí veo que empiezan a tirar de todas las se ve así como vemos en las películas la mochazadora de trazadoras ¿no es cierto? que por cada trazadora esa vienen como cuatro o cinco que no trazan a la vez que no la ven entonces uno son milésimas de segundo en que piensan yo digo si vienen todas estas ¿cuántas vendrán atrás? ¿no es cierto? o entre medio o sea así que bueno ahí intentamos tirar las bombas el jefe de escuadrilla dio la orden que era la bomba yo no la escuché pero ahora apreté el botón porque tenía nosotros no fuimos a atacar los barcos nosotros fuimos a atacar a los soldados británicos que habían desestancado pero fuimos los últimos como yo le digo después ya habían bateado los migueros los mandan y los mandan a nosotros a la jaja entonces si nos tiraron con misiles yo tenía unos misiles se llaman long pipe que son los llevan los infantes los llevan sobre el hombro que tienen un alcance limitado pero son peligrosos así que yo en esa oportunidad yo ya a mis compañeros ahí los dejé de ver porque uno normalmente lo que hace es lo que se llama es fascinación del blanco uno ve el blanco y deja de ver el sonido uno es como un túnel que uno dirige tú hacer tensión a ese celular ya los laterales de uno ya no los ve entonces bueno vi dos o tres visiles que venían así un palo blanco que para mí era un palo blanco yo creo que se veía como el fogonazo de que salían y que venían bueno pude esquivarlos gracias a Dios yo pensé que nunca se podía esquivar un visil pero bueno esquiví como dos o tres el avión que hace así claro si no pero yo me acuerdo que vino uno así entonces venía uno por arriba y pisé hice así pisé el pedal de abajo para que el avión se la hiciera porque estábamos avanzando y viene otro por abajo entonces hago así piso el pedal del otro lado y sale en ese momento veo que hacia la izquierda no sé por qué mi numeral que era el número cuatro hace un miraje para allá y lo pudo poner no sé si está en la transforma entonces yo le digo gire gire yo tenía más a la radio entonces no me escuchó ni lo que escuchó digo nada mía o sea hoy con el tiempo y bueno ya está giro yo con el otro lado otro con una lucescita y también le grito no me contestaron claro pero es un problema de la radio era mi problema y ahí escuché es una explosión acá yo la siento acá en la nariz el año pasado me dice el año cuatro dice no a usted como a mí le tiraron un rapier que es un misil mucho más grande que tiene mayor alcance mayor potencia que yo estuve peleando contra uno de eso y dice pero a usted se le explotó la cola del misil o sea se ve que llegó el momento de que el misil calculó el sistema calculó que estaba ahí cerca del avión y explotó pero claro el avión siguió avanzando no sé bueno fue Dios me parece pero yo sentí una explosión en la nariz del avión ¿por qué le digo esto? porque yo paso queda todo eso y yo hago todo un miraje por derecha como correspondiente y me voy hacia el sur de la isla para volverme a todo eso tardó cinco segundos menos sí menos o sea ustedes tienen que tener cuenta que un avión más o menos hace 300 metros por centí claro si si entonces eso fue un miraje eso equivo los misiles le pegaron acá y sentí la explosión sí si yo le cuento acá pero esto digamos es un miraje que viene en el libreto no sé claro así que bueno pego toda la vuelta por el sur de la isla y encargo hacia pasaron por el estrecho cercano para después comenzar a a tomar altura pensando que venía yo solo porque yo no me escuchaba a nadie si cuando estoy cruzando el estrecho de San Carlos no sé por qué miro el estrecho así veo un avión que andaba por ahí usted me parece que es en un hardware este que que había han derrado tres o cuatro aviones en un hardware ahí en esa zona y espero que no me vea así que hice un poco como los chicos dejé de mirarlo para que no me vean si seré contín pero resultó aparentemente sí entonces seguí un poco volando pensando que me volvía solo o sea los otros tres una expresión muy curiosa y bien grasa así que bueno en un determinado momento veo que está quedando poco combustible y comienzo a levantar porque a medida uno tiene mayor altura la relación ahí de combustible es menor entonces uno consume menos combustible y ya había salido la cinta cuando también en ese momento escucho a uno de los cuatro pilotos de Tres Podillas que hubiera entrado antes que nosotros atacar ellos y los barcos no la troja le derivaron tres aviones y quedó uno solo entonces también se había quedado casi sin combustible entonces y tenía que cruzar o te yectas o cruzas entonces le venía le venían pidiendo y no sé por qué si se me arregló la rada lo empiezo a escuchar a él que medio yo me lo imaginaba pidiéndole las rodillas al abastecedor al abastecedor entonces no llego no llego me dice y yo me comunico ahí con el con el abastecedor y este me dice pura cucú me dice me dicen cucú por algún sobrenombre de la escuela de creación porque como yo tenía muy pocas sanciones a diferencia de mis compañeros que eran las manos paro me habían puesto cucú como el cucú de Carlos Paz me dicen no vos salías las dos cienas ahí entonces no te canches no te sanciones de todas formas mi indicativo de vuelo es mirá 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 este ¿cómo estás cucú me dice se me reconoce yo no reconociera cuando él escuchaba la desesperación que tenía porque no llegaba entonces el comandante el abastecedor se quedaba tranquilo mire que nosotros vamos para allá se había dejado su lugar más o menos de confort el día de Hércules y se acercaba a la cita pegándose y se quedaba por supuesto para darle una mano a este hijo afortunadamente el abastecedor que aquel tira a él se pudieron encontrar mientras tanto yo iba hacia otro abastecedor que estaba un poco bonito y en el cero que me pedía recién que es ya volando en altura voy conturando volando viendo a ver si lo veo el otro abastecedor y veo que el indicador de presión de aceite comienza a fluctuar ese indicador un chiquito lo llaman nickel gate que es el nombre como si fuera la moneda de 5 centavos el nickel no se dice el nickel la de 5 centavos es el nickel entonces el nickel gate empieza a fluctuar digo de acá me han pegado y ahora estoy sintiendo las consecuencias de los impactos la explosión o lo que sea y bueno yo les contaba que ¿qué es lo que dice? bueno nosotros llevamos así al costado de la cabina sobre el parabrisa una libreta de color rojo normalmente en general que es la lista de control de los seis minutos que tiene otra frecuencia tiene las emergencias también tienen una novedad uno se la tiene que saber de memoria pero si tiene alguna duda están las velocidades hay un montón de cosas entonces las agé porque ahí tenía una foto de mi familia o sea mi señora Cecilia y los dos chicos más grandes Nicolás y Mariano que habíamos ido a comer un día un picnic que habíamos hecho como gran salida al Parque Independencia y de Mendoza así que bueno le voy a pegar una mirada para despedirme porque es lo último que voy a poder mirar así que bueno fueron unos segundos nada más los miré me despedí se paró el libre y la volví a poner en el lugar porque yo tenía que seguir volando hasta donde llegara así que bueno no bien terminé poniendo la libreta en el costado del parabrisa se restablece la presión de aceite así que yo si si por supuesto faltaba un montonazo de llegar a amantecedor y al continente entonces como yo siempre digo yo no sé si fue la fuerza de mi familia que hizo que se acomodara todo o el tata de ojos como decimos nosotros los aeroláuticos que me dio la mano me permitió seguir rodando hasta que el cáncer me restese es tremenda es tremenda entonces claro o sea pero como si tuviste miedo no yo tenía que hacer lo que tenía que hacer es seguir volando tuve el tiempo lo señor te digo me tomé unos minutos para ser humano para la parte humana se me pudo despedir a alguien que por supuesto durante toda la vida me acompañaron porque siempre estuvo la libreta con esa foto en mi avión así que bueno se acomodó y ya digo sigamos mi próxima tarea era encontrarla con el abastecedor así que veníamos también con el sol de frente viendo de frente y no con su ganar así que bueno logré acercarme al abastecedor cuando conecto con la manguera uno tiene que conectar y meterse un poquito abajo del ala no es que esté abajo pero el avión tiene una puerta con una gran ventana que ahí hay un observador que está mirando a ver si cuando largan el combustible no pierde porque si no es el combustible se te mete dentro del motor y podés llegar a explotar entonces le digo si está enganchado y le digo por favor se puede fijar si acá adelante tengo un agujero porque le digo sentí una explosión no, no está todo perfecto entonces eso me permitía poder subir un poco en ese momento me aparece el numeral 4 que venía también a los gritos tratado de porque ya en el de ida había cargado con mil libras menos o sea serían unos 400 litros menos de combustible así que bueno él también enganchó él venía perdiendo combustible porque por los impactos yo también venía perdiendo combustible por los impactos o sea venían venían heridos de todo lugar venían con una bomba pinchada pero bueno uno que trata de llegar de sobrevivir en ese aspecto yo también se digo que uno es un poco egoísta o sea el piloto que combate es egoísta porque vuela solo pensar que vaya con otros aviones no vuela solo así que en un momento le dice bueno sacamos combustible perderíamos por lasadas ¿no es cierto? pero el combustible dice bueno bueno tocamos un arco y sigue no, no, no grita el numerano y dice ¿qué tal? ¿qué tal? y se me ocurra y llegamos hasta la pista así que bueno nos acercó hasta próxima a la pista ya cuando tuvimos más o menos la pista a la pista nos acoplamos ¿no es cierto? y fuimos a la cabeza para eso antes el número uno que también que pensaba que venía solo le había pegado un nudo de impacto le había roto el botellón de oxígeno entonces si uno no tiene oxígeno no puede tiene volar más bajo el jugo a que el nudo iba a ir a derecho nos iba a desviar hacia el grandecedor así que pasó frío venía con 15 grados bajo cero venía congelado dice que feo en el último momento dice yo no sé si el frío o la falta de oxígeno o algo como el estilo que veía la ciudad de San Cuñán pero no veía la pista hasta que más o menos no guiaron y pudo atravesar pensando que aterrizaba solo si le aterriza cuando deja la vuelta para ir a los refugios se le planta el botón por falta de combustible o sea que llegó con el oro se dieron por perdido la cámara esta está necesitando un revertecimiento necesita el revertecimiento saludo a la cámara pero la realidad es que estamos tan agradecidos de escuchar esto que no podemos parar no podemos parar la verdad que si no bueno porque se hace muy largo pero yo quería porque ahora a 40 años de la agenda de Marvina se está reconociendo un poco más a los excombatientos pero yo siempre lo vi como que no los reconocieron o sea a vos yo sé que te reconocieron más en el exterior inclusive los igleses si no tuve oportunidad de estar como en el náutico en el norte por eso te reconocieron más en el exterior que acá ahora me parece me da la sensación que está cambiando un poco vos percibís algo parecido si 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 es cierto sobre todo a los 40 años se han despertado no sé si dan para vos como yo siempre digo para mi yo con el reconocimiento de mi familia y que sepan que no les he fallado y de la fuerza aérea y de mi país es cierto mi país mi fuerza aérea y mi familia a los cuales no les he fallado ya me siento como satisfecho pero si yo soy un profesional no de la guerra soy un profesional militar nunca pensé que iba a entrar en guerra por más que uno se prepare y en el momento que le hacen curar la bandera uno hincha el pecho y grita círculos pero después es muy es muy difícil cuando llega el momento de empezarnos los tiros y hay que ir y porque va a entrar directamente va en contra del distinto de conservación y cuando suena el teléfono ahí uno tiene una lucha interna el deber ser lo que yo prometí lo que yo juré y lo otro es mi propia vida y junto con mi propia vida va mi señora y mis hijos y también porque no mi madre mi suegro mis hermanos los primos los amigos va todo hay deje a todo pero bueno ahí afortunadamente con nosotros primó el juramento que también tenemos algo que yo creo que para mi es un poco más fácil porque teníamos los jefes de escuadrillas aquellos que guiaban en las escuadrillas que fueron instructores nuestros y que nos exigieron un montón y que una vez se decía ¿por qué tanta exigencia? bueno ellos no exigían y se exigían ellos pero en llegado al momento también dieron muestra de que esa exigencia era para todos y de muchos otros otra cosa que no quiero dejar de recordar porque normalmente siempre nos acordamos de los pilotos no quiero olvidar de los soldados que sin preparación tuvieron que ir y pasar frío y los oficiales también suboficiales de ejército que creo que están en condiciones muy difíciles y tener que amontar esa situación pero no quiero olvidarme de los suboficiales y el personal de la fuerza en este caso y para eso les quiero dejar una pequeña anécdota una hay sí una anécdota que habla de un señor un tal Charles Kuhn piloto de un avión compañero que operaba desde un portaaviones delante de la guerra de Vietnam en una de esas misiones es derribado se puede secar pero claro es misionero y estuvo prisionero uno o dos años cuando finaliza la guerra él lo recupera y vuelve a Estados Unidos entonces a partir de ahí él ya retirado comenzaba a dar charlas y comentando su experiencia de de la guerra y su tiempo como prisionero o qué es entonces sucede que un día está en un bar en un restaurante y aparece un señor y dice usted es chavo ¿no? sí, sí ¿cómo sabe? pero dice porque yo era el que empacaba sus paracaídas la negra se llama ¿Quién empaca tu paracaídas? dice ah, sí bueno entonces ahí este señor se dio cuenta de que bueno el piloto tiene algunos grandes soberbios hacen algunos tiros de soberbios y él dice yo entiendo que lo crucé muchas veces en el portaviones y era un hombre que trabajaba allá en el fondo del portaviones anudando y preparando el paracaídas y los hilos de seda para que en ese momento que yo necesité estaba el asiento y el paracaídas funcionó y él había dejado de lado a toda esa gente porque él era él como muchos los hijos entonces con esta anécdota quiero traer a aquellos que también ayudaron a que nuestros aviones funcionaran pasaba frío tanto los que estuvieron en la cinta como los que estuvieron en el continente y personal civil amigos de hoy de la vida que son los oficiales que nos preparaban su equipo de vuelo los puso de exposición nos arreglaban los cascos entonces bueno quiero para ellos también dejarle este recuerdo que cada vez él le ponía una foto yo le ponía una foto que había un montón de gente era un un miraje y un montón de gente un piloto pero un montón de gente porque estaba desde soldadito que le corresponde a un ingratito y un montón de gente porque toda esta gente es la que trabaja para que este avión vuele claro el avión tiene muchos sistemas son electrónicos comunicaciones armamento combustible hay un montón de cosas que conforman el avión entonces hay muchos especialistas todo eso trabajan para que el piloto vuele puede llegar como la fórmula 1 es el piloto de carrera pero atrás hay un equipo la fuerza es un equipo nosotros volamos uno pero les vuelvo a decir dentro de mi cabina como la de la cabina de compañeros iban todos ellos bueno durísimo durísimo el canal nuestro nunca tuvo algo tan fuerte te agradecemos de corazón Daniel y te disculpamos todo esto estuviste hoy le contamos a la gente estuvo en escuela estuvo en ar tiene el día hasta acá a la escuela fue contento que están los nietos así que no cuenta la verdad que es un honor poder hablar con los chicos porque como decía Nicolás son a quienes uno tiene que plantarle la semilla y regarro todos los días para que el día de mañana tengan principio valores y sean hombres de bien y trabajadores por supuesto por supuesto muchas gracias muchas gracias Daniel